Bueno, como segunda parte comenzaremos calculando el direccionamiento. Para esta red vamos a ocupar la dirección 192.168.00. Fleca 24. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar según cantidad y nosotros vamos a ver que 120 sería la cantidad mayor le seguiría 60, 30, 20 y luego 2. 120 60 30, 20 Vamos a ver Ahí está. Vale. Nuestra dirección sería 192.168.0.0 Fleca 24 Vale. 120 Esto sería Os. Nosotros sabemos que las direcciones clase C tienen como cualidad que 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 tener en cuenta que estos valores salen de cada uno de estos bits algo que cabe recalcar que los valores en cada octeto son son estos donde la suma de todos estos hacen los 155 ahora para armar 120 yo necesito saber qué bits me representan esa cantidad si activo estos binarios llevarían 96 112 esto sería igual a 120 luego 60 32 y 16 serían 48 48 y esto sería 60 veamos 48 ahí está, serían 60 30 16 y 8 nos darían 24 28 29 30 sería esto 20 y la cantidad de 20 y la cantidad de 20 2 lo representaría esto ahora tenemos que tener claro una fórmula 2 elevado a la X cantidad de bits nosotros vamos a encontrar estos valores por ejemplo si yo digo 2 elevado a la 6 sería 64 no me sirve 2 elevado a la 7 128 ese me sirve ahora ya tengo la cantidad de bits que necesito ahora está la otra fórmula que sería 2 elevado a la X menos 2 este menos 2 va a descontar el ID de red y la dirección de broadcast por ejemplo si X en este caso es 7 menos 2 al final el resultado es de 126 y así sucesivamente para estas direcciones ahora ¿cómo lo llevamos a la parte del direccionamiento IP? esta es una explicación bastante breve para que se entienda el direccionamiento por ejemplo yo podría decir que si mi ID de red es 192.168.0.0 y yo necesito 7 bits 7 bits para cumplir con ese requerimiento yo tendría la siguiente máscara partiendo de un pleca 24 yo podría decir que 255.255.0 es mi máscara por defecto pero como de todos los bits yo solo necesito que 7 se representen como ceros yo tendría un bit adicional y el siguiente bit el bit número 25 da como valor 128 esta sería la máscara de nuestra red para el requerimiento de 120 ahora dirección IP inicial nosotros vamos a tener que reconocer una dirección IP inicial en donde esta nada más va a sumarse uno al último objeto que esté representando ese ID de red en este caso sería 0.1 ahora nosotros vamos a tener una dirección IP final en donde esta es bastante fácil de sacarla yo solo sé que válida son 126 por end ese valor es el que va acá ahora debe de existir una dirección de broadcast de broadcast debe de existir una dirección de broadcast en donde la dirección de broadcast se le va a sumar uno a la dirección final entonces eso sería 127 ahora dato curioso a nosotros tener vamos a trasladar esto hacia acá a nosotros tener que esto es equivalente a que este bit vale 128 y que la suma de todos estos nos dé 255 255 punto 128 en donde este 128 nosotros sabemos que es un uno ahora la fórmula que se nos daba era 2 elevado a la 7 es igual a 128 pero si le restamos 2 tenemos 126 esta sería la cantidad de host 126 host los que podrían salir pero que me representa este 1 ese 1 va a representar 2 elevado a la 1 nosotros sabemos que es 2 exactamente van a existir dos redes las cuales pueden albergar 126 host esto sería así en términos generales ahora si nosotros tomamos esto como número bases nosotros vamos a encontrar lo siguiente después de una dirección de broncas viene una dirección de red quiere decir que la dirección 128 es una dirección de red ahora nuestro cálculo parte para 60 host entonces yo tengo que alterar de nuevo este bit y 128 más 64 eso nos da un valor de 192 entonces nuestra máscara va a cambiar a 192 ahora nuestra dirección IP cambiaría porque 128 más 1 nos da resultado como 129 ahora como calculo esa dirección final de manera fácil entonces yo lo puedo hacer de esta manera yo digo la cantidad de ceros 2 2 elevado a la 6 me da como resultado de 64 pero como yo sé que tengo un valor de 128 inicial yo tengo que entender esto 128 me está representando el ID de red para el cálculo de los 60 hosts esto esto hace que si yo escribo si yo escribo el valor de 192 acá sería el siguiente salto de red entonces la suma de los bits en la máscara de red me van a estar dando los valores que van a llevar las direcciones IP si yo le resto 192 le restara 1 obtendría 191 y si a 191 le resto 1 yo tendría el valor de 190 y con esto completaríamos el cálculo para 60 ahora viene el valor de 30 el mismo proceso yo voy a necesitar afectar de nuevo la máscara esto me haría el valor de 224 y yo necesitaría yo necesitaría 5 bits para darle solución a el siguiente requerimiento que es de 30 yo sé que acá tengo que restarle 2 al final acá me quedarían 62 válidos menos 2 acá me quedarían 30 válidos ahora este valor de 32 a quien se lo voy a sumar acá tendría que ser 224 192 más 32 nos da como resultado 224 y si yo a 224 le resto 1 obtengo el valor de 223 que sería la dirección de broadcast de la red anterior y si yo le resto a la dirección de broadcast 1 yo tendría el valor de 222 y si a 192 le sumara 1 yo tendría el valor de sería 193 si a 192 le sumo 1 tendríamos 193 sería la IP inicial ahora el siguiente valor es 20 ¿qué sucede? 224 y no hay potencia la cual esté certera en el valor 20 entonces yo tengo que utilizar la más cercana a esa cantidad entonces volveríamos a utilizar 2 a la 5 es igual a 32 pero 224 más 32 nos da como resultado 256 224 más 32 256 entonces yo al ver ese valor sé que acá el valor máximo es 255 y ese me está representando ese me está ese me está representando el último valor asignable dentro de esta porción de red al restarle 1 a este 255 estaría encontrando el valor de la dirección final asignable 254 y 224 más 1 acá tendría el valor de 225 si ven al final estos valores han salido de una manera bastante simple y manejable acá no había modificado la máscara de red esto sería para los valores más grandes ahora los enlaces seriales o las redes las cuales solo necesiten dos direcciones son bastante fácil vamos a hacer una separación y acá nosotros vamos a poner que al terminarse o al último octeto llegar al valor máximo eso obliga a que se incremente en uno el octeto anterior y se restablezca en cero el que ya estaba con su valor máximo ahora un pleca 30 nosotros veremos que ese pleca 30 va a salir de el siguiente valor si yo digo 2 a la 2 menos 2 esto va a ser 2 2 a la 2 es 4 pero como vamos a estar descontando la dirección de red y la dirección de broadcast ahí tendríamos nuestro resultado de 2 ahora veamos id de red 1.0 nuestra máscara al solo tener 2 bits que van a estar representando host nos quedaría de un pleca 30 y eso sería equivalente un 252 ahí la primera dirección sería la 1 la final sería la 2 y la de broadcast sería la dirección 3 ahora esto mismo se estaría repitiendo 2 veces más en donde después de una dirección de broadcast va a una dirección de red 4 aquí va la 5 aquí va la 6 aquí va la 7 después de una de broadcast va a una red 8 9 10 y 11 vale esta sería la parte de el esquema de direccionamiento he tratado de ser breve con lo que ustedes ya conocen no tendrían que tener problemas para adecuarse a esta explicación y ver cómo van surgiendo y cómo se van calculando las redes las redes